la que no es oficial y la que nadie va a contar de lo que ocurrió ayer por la noche en ese departamento la historia que no quieren contar la historia que no quieren contar comienza cerca de la noche cuando cristán habla con federico el tema es el siguiente cristán le pide a federico que le dé un rato de intimidad porque cristán a pesar de sus de sus 83 años tiene sigue teniendo sexo es una persona que se mantiene mantiene activa sexualmente entonces cristán recibe la visita de una mujer y tristán también consume viagra cuando llegan los hijos al departamento llega federico al departamento se encuentra que golpea y tristán no lo atiende y acá es el momento en donde explota toda esta crisis de nervios de parte de uno de los hijos porque tristán no atendía golpeaban la puerta la puerta era blindada claro la puerta era blindada no podían ingresar y no sabían si tristán estaba bien o si la figura de una viuda negra se había metido en esta historia es acá la desesperación de los dos hermanos uno habla con el otro y le dice está pasando esto papá trajo una mujer a casa a lo mejor esta mujer el hermano está sintiendo mira el hermano está sintiendo con la cabeza papá trajo una mujer a casa a lo mejor lo robó lo robó lo durmió lo mató lo mató y acá es el momento de pánico que entran los dos hermanos entonces ahora hay un primer llamado el 911 por lo que tengo testeado un primer llamado el 911 en donde del otro lado no le dan mucha atención no le prestan atención la importancia que fue el segundo que tenía de todo claro el segundo llamado ya tenía otro condimento más ingredientes como para captar la atención del 911 y que vengan y se pueda solucionar esto y es por eso que cuando abre la puerta estaba tristán la señorita la mujer ya se había retirado se había retirado y tristán abre la puerta y recibe a la policía muy bien es más la ambulancia 335 del same que lo traslada hasta el hospital fernández tristán fue solo porque porque estaba bien tristán no tenía ningún tipo de problema ingresa por la zona de guardia al hospital hablando con la gente y muy tranquilo él las personas que lo acompañaban a tristán a la ambulancia y se estudiará está perfecto no tiene nada es decir acá lo que quieren no quieren contar es esta historia de sexo desenfrenado es habitual en la vida de tristán lo que pasa que es una persona si es una persona grande pero sigue sigue trabajo sigue activo esta es la historia que los hijos no quieren contar por pudor y sin nenhuma Gracias.